Y aquí andamos de nuevamente mi gente Amigos, los preferibles, destínalo Arrimos de lluvia, arrimos de vio bailando Qué hermosa morena, su cuerpo se está mojando Su linda figura, su cuerpo se está reflejando Arrimos de lluvia, arrimos de vio bailando Y hasta Camagoa, ahí le va el saludote al compa Pilito Y el compa Chelelo, hay que bailarle, hay que bailarle Y el compa Terringi, el 5 de mayo hay que bailarle viejo Arrimos de lluvia, arrimos de vio bailando Qué hermosa morena, su cuerpo se está mojando Su linda figura, su ropa se está reflejando Arrimos de lluvia, arrimos de vio bailando Y seguimos, y seguimos bailando Hasta la ceguera, saludote Hay que bailarle, hay que bailarle Hay que bailarle, tiene, hay que bailarle Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer fue dormida, mi mujer fue dormida Con avarito caño, yo negra, casi que perdió la vida Con avarito caño, yo negra, casi que perdió la vida Con avarito caño, yo negra, casi que perdió la vida Con una varita en baño y en negra, casi que cortó la vida ¡Adiós, papá, esperanza! Ahí le va el saludote ¡A la baby! ¡Que a bailarle, que a bailarle! ¡Ahora sí, compa, charopo! ¡Y le va el saludote, viejo! ¡Ánimo! ¡Que a bailarle, viejo! ¡Ay, ay, 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 ay! Nery, es la niña más linda que yo pudiera formar Eres, carita bonita, la niña angelica ¡Ay, ay, 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 ay! Esa gente de esa puerta, ¿cómo lo baila? San Miguel, el de Barcelona, la Ingrid ¡Y le va el saludote, viejo! ¡Báilele! Nery, es la niña más linda que yo pudiera formar Eres, carita bonita, la niña angelica ¡Ay, ay, 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 ay! Y seguimos, y seguimos avanzando, dice Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale, compa, William! ¡Hay que bailarle, viejo! Cumbia, 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 cumbia Un poco decepcionado de la vida Un amor que quiero olvidar Ha dejado muy abierta las heridas Entonces la vio venir Caminando a tres rosas Le di los buenos días Y comienza a sonreír Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación A mi pobre corazón Hay que bailarle, compa, pura vida Hay que bailarle, viejo, hasta Camagüiro Caminando voy por el boulevard Un poco decepcionado de la vida Un amor que quiero olvidar Ha dejado muy abierta las heridas Entonces la vio venir Caminando a tres rosas Le di los buenos días Y comienza a sonreír Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación A mi pobre corazón Eres la chica del boulevard La que siempre había soñado Eres la tabla de salvación A mi pobre corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!